¿Qué tal amigos? Bienvenidos, saludos. Lógicamente hoy estoy muy contento porque por fin creo que después de una semana he conseguido recuperar casi al 100% mi voz, prácticamente el 99%. Como sabéis, ahora ando metido en otros dos canales, uno de inglés y otro en español, hablando de política, economía y sociedad, que lógicamente me requieren un sobresfuerzo. Y creo que ha sido eso, a lo que debido al sobreuso de la voz es lo que me ha conducido a estar varios días pasándolo realmente mal. Porque cuando uno quiere lanzar un mensaje y no puede, simplemente la verdad es que se pasa mal. Pero bueno, llega en el momento correcto porque estamos justo a dos días de la asamblea, que va a ser emocionantísima porque hay muchísimas sorpresas. Tomás González Martín ayer nos desvelaba una más, pero, pero, ha surgido un problema. Por cierto, vamos a hablar de Haaland también, José Félix Díaz, Haaland, Haaland, José Félix Díaz, ¿vale? No digo nada. Ha surgido un problema, un problema que además, del que yo tenía ya conocimiento pero no había compartido por aquí con vosotros, porque, como sabéis, bueno, pues a diferencia, por ejemplo, de Ramón Álvarez de Mon, no me dedico normalmente a dar noticias en exclusiva. Pero es cierto que de vez en cuando me llegan cosas que, lógicamente, bueno, no las doy como exclusivas porque ni tengo el tiempo, ni tengo tampoco el interés de contrastarlas, lo cual quiere decir, pues, que no me molesto tampoco y dejo simplemente que sigan su curso. Pero claro, cuando llegan a los medios ya de tirada nacional y concretamente un medio que supuestamente es madridista y que me ha sorprendido que lo haya publicado porque esto ya salió en un medio culé en su día, pero no había tenido mayor repercusión. A mí me llegó un mensaje de alguien implicado en el tema del Sky Bar, ¿vale? Donde sabes que ha habido, pues, bastante ruido al respecto de una concesión que se le había hecho a una empresa y que, bueno, pues parece que al final ha terminado malamente. A mí me decían, J, esto va así, vamos a denunciar efectivamente, me parece que era al Sky Bar o al Real Madrid, por impagos y efectivamente, bueno, pues yo, como os digo, no dije absolutamente nada. Esta información, como otras informaciones, lo que hago es, chitón, me las callo porque, como digo, yo no vine aquí para hacer periodismo y, de momento, tampoco estoy muy interesado en hacerlo. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que me llegó esa información y ese mensaje y si me está viendo la persona que me mandó ese mensaje sabrá a qué me refiero. Pero luego es verdad que, bueno, pues pasó el tiempo, parece que habían medio cumplido, estaban en negociaciones o algo así, habían medio cumplido y se quedó todo un poco paralizado. Pero finalmente ayer volvió a saltar el asunto y ahí, pues es verdad, tenemos que decir que no se pronunciará Florentino al respecto, no en la Asamblea, pero es verdad que Juan Ignacio García Ochoa ayer sacaba este vídeo que, lógicamente, o donde lógicamente nos explica el problema del Sky Bar, ¿vale? Así que lo vamos a escuchar detenidamente para que os hagáis todos una idea de qué va el tema. El Sky Bar del Santiago Bernabéu, la joya corona del nuevo estadio, sigue cerrado meses después de que se acabaran sus obras y, sobre todo, mucho tiempo después de que estuviera prevista su inauguración. ¿Cuál es el problema? Lo vamos a intentar explicar en este vídeo y nos remontamos primero a una fecha clave, 11 de julio de 2023, el día en el que el Real Madrid firma un acuerdo de rendamiento con la empresa Anastia. Un acuerdo que a priori parecía normal, pero que llama la atención de los proveedores por varios motivos. El primero, su falta de experiencia al lado de otras empresas con mayor renombre. Y segundo, su capital social, 3.000 euros. Y en el mes de abril-mayo ya prácticamente todo el proyecto está acabado, pero con muchos problemas. El primero, que los proveedores y todos los actores inmersos en la obra no han recibido un solo euro por parte del grupo Anastia, que es el encargado de ir pagando a estos proveedores para que tengan liquidez para ejecutar las obras. Segundo, que a su vez el grupo Anastia ha ido llegando a acuerdos comerciales con diferentes empresas y marcas por las que ingresa 4 millones de euros. ¿Dónde está ese dinero? Nadie lo sabe. Pasan los meses, no se llega a una solución y el Real Madrid lanza un ultimátum a Anastia. O lo arreglas o liquidamos el contrato. Y vamos por fin a otra fecha clave, el 22 de agosto de 2024, en la que el grupo Anastia por fin encuentra un nuevo socio y le vende el 51% de su capital por solo 250.000 euros al grupo jerezano García Delgado. ¿Qué sucede? Que vuelve a incumplir y no paga a los proveedores y estos se niegan a firmar los documentos que habilitan la licencia. Al mismo tiempo, el grupo jerezano llama la atención también que solo un mes de hacerse con los derechos de explotación se dedica a mercadear con el nombre del Real Madrid y del Skybar hasta el punto que lo llega a ofrecer por 20 millones de euros. Esto llega hoy desde el Real Madrid, que ya toma definitivamente cartas en el asunto y decide de manera unilateral acabar con este arrendamiento para encontrar una nueva empresa que se encargue de la explotación de este espacio y que por fin pague a los proveedores y se hagan cargo de la deuda. ¿Qué ha hecho el grupo Asastia? Pues contraatacar, llevando al Real Madrid a los juzgados y pidiéndole 16 millones de euros acusándole de que es el culpable de que este espacio no se pueda abrir. Bueno, pues movidón. Finalmente, Florentino efectivamente ha tomado la sartén por el mango y lógicamente va a tener que poner orden en todo ese entramado. Lo que pasa es que, claro, esta gente al final ha contraatacado. A ver, así contado, en un principio el Real Madrid cede todo eso y lógicamente no tiene por qué enterarse. Al fin y al cabo ha concesionado, es decir, ha dado la concesión a otra empresa. Pero claro, cuando efectivamente Anastia o como se llamen estos, al final resulta que siguen en las mismas y lo que me sorprende más es que contraataquen. O sea, o me estoy perdiendo una parte de la historia o aquí alguien que no está contando la verdad o me está faltando una pieza fundamental de la historia. Entonces, sinceramente, creo que esto perjudica muy mucho al Real Madrid. Creo que le hace mucho daño. Creo que meternos en juzgados otra vez es otro problema, pero es que al final es lo que hablamos. Cualquier tipo de inversión de este sentido, el que piense que es una línea recta hacia arriba, está muy equivocado. Por eso siempre intento bajar un poco las ilusiones de los del SPA y Barça, porque están muy flipados. Y luego, fíjate tú, que nosotros vamos por delante y fijaos la cantidad de problemas que nos salen. Así que esperemos que se resuelvan. Luego, otra importante, la de Juanma Rodríguez ayer con el tema del Balón de Oro. Inconmensurable Juanma Rodríguez, como es habitual, con el tema del Balón de Oro. Y basta ya del discursito oficial. Le vamos a escuchar, porque desde luego tiene más razón que un santo. Buenas tardes, buenas noches. Yo estoy un poco harto, Josep, si me permites, del tema este, Rafa, del señorío, ¿eh? No, 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 no. No nos confundamos, ¿eh? Estoy hasta aquí ya de ser el club señor, de caballeros dan la mano, de es que al final de no, 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 no. Nosotros jugamos para competir. Para competir con las mismas armas que los demás. No somos una ONG, no somos SOS, defendamos a la ballena blanca, no, 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 no. Nosotros estamos en la competición con el Barcelona, que ha pagado, por cierto, durante 17 años, 7,6 millones de euros al vicepresidente de los árbitros, con el Atlético de Madrid, con el Sevilla, con el Betis, y competimos con sus mismas armas. Eso de, no, estos señores no se levantaron, no se fueron a París, ¿ya? Con el caballerosidad, ¿y cómo lo habrá sentado? Pues que le siente bien, mal o regular a un madridista. Lo que le siente a Rodri, sinceramente, le importa muy poco. Le importa muy poco. Lo que se convirtió con nosotros y con Vinicius fue una auténtica felonía, y estoy ya también, yo sé si me permites, porque es que llevo ahí reteniéndome durante un buen rato, un poco cansado del discurso paternalista, moral, ético, de superioridad. No, yo aquí soy el que decide si esta es una buena persona. No lo digo por nadie en concreto, lo digo por todos y por ninguno, empezando por mí. Esta es una buena persona. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo pongo las piedras aquí, y los que estamos aquí, que estamos todo el día dando lecciones de moralidad, este no se comporta, este tiene que corregirse, este tal, cogemos las piedras y el que esté libre de... Efectivamente, o sea, es que más claro, al fin y al cabo estás todo el rato exigiendo a Vinicius que se comporte, que sea profesional, que sea futbolista. Rodri también le mandó un mensaje ayer, que también dices tú, mira, ¿para qué te metes en semejante berenjenal? O sea, déjate de historias, déjate de dar lecciones de moral, disfruta tu balón de oro robado y lógicamente déjanos en paz, que en definitiva no estamos muy contentos con lo que ha pasado, como tampoco debería estarlo cualquier aficionado al fútbol. Pero claro, te meten periodistas que, como luego os voy a poner de mano de bullo precisamente, no saben ni lo que es una pelota, pues evidentemente así pasan las cosas. Pero bueno, lo que viene fuerte es el domingo, no es ni siquiera el sábado, es el domingo la asamblea, porque Tomás González Martín ya nos ha desvelado que se viene algo muy interesante, que es ni más ni menos que, efectivamente la promesa soñada de la Superliga y que en definitiva creo que tiene que hacer muy, muy, muy ilusionante y muy, bueno, muy, muy, muy felices a los madridistas precisamente por eso, porque el Real Madrid efectivamente ayer confirmó Tomás González Martín que va a disputar y que va a poner en marcha la Superliga y que además la intención absoluta y total es precisamente que en esta Superliga haya ni más ni menos que buenos partidos de corte o de carácter semanal. Es decir, acabemos ya con las bimensualidades, con el rollo de los parones de selecciones, todo este tipo de cosas. Bueno, pues Tomás González Martín ayer efectivamente confirmó que todo esto se va a terminar y que efectivamente si hay algo que tenemos que ver es ni más ni menos que la posibilidad de que todos estos parones queden apartados un rato en el calendario y lógicamente le den prioridad a lo que le tienen que dar prioridad, que es en definitiva la Superliga. Pero bueno, las buenas noticias, como digo, es que efectivamente la Superliga va a tener carácter semanal, como dijo Tomás González Martín y lógicamente viene a añadir un detalle más o filtrar un detalle más de los que ya se han filtrado con respecto al nuevo torneo que pondrá en marcha Florentino el año que viene. Si Dios quiere, Dios mediante, en 2025 tendremos Superliga, le guste a Ceferín o no. Y lógicamente tenemos que estar todos en ese barco porque hay que sacarlo adelante. Decía Florentino Pérez, defenderá ante los socios comprovisados la necesidad de una Superliga en la que compitan los grandes equipos semanalmente unos contra otros. O sea que en definitiva, si todavía es que a lo mejor hay que convencer a algún socio que no lo tengo yo tan claro, bueno, pues que sepan que efectivamente Florentino va a hablar del tema y que ojalá de verdad vaya por los derroteros que todos esperamos que son los de la puesta en marcha y creación de la Superliga ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!